Cuando yo voy de vacaciones, la verdad que no me estoy rompiendo la cabeza de qué tantos productos voy a llevar para cuidar mi piel. Esto es lo que yo llevo. Estos son mis productos de skin care. Cuando voy de viaje, aquí llevo el shampoo, acá llevo el acondicionador, llevo un limpiador en nuestra chiquita, llevo un poquito de color y protector solar, llevo mi cremita hidratante, el protector solar en gotas para ahorrar espacio, el cepillo de dientes, un montón de muestras que hay de serums y de aceites para el cabello, acá hay más, hilo dental, gorrita para el baño, cremita de ojos, por eso de las ojeras y de las rojeces, y un perfume. Y todo cabe en una bolsita pequeñita. La verdad que al momento de la vacación, concéntrate en divertirte, en pasártela muy bien, en descansar, llévate lo básico. Cuando regreses, retomas tu rutina como debe de ser.